Si usted le va a Chivas, ilusiónese, van a pelear el campeonato otra vez. Amigos de la autopsia, qué gusto saludarles. Ya pueden estar contentos, ¿eh? Los fanáticos de Chivas. Ganaron en una de las canchas más complicadas que hay en primera división. El Estadio de León, el flamante campeón de CONCACAF. Ganaron y ganaron con justicia, porque superaron al rival. Bien por Chivas, bien. Y sobre todo si tomamos en cuenta que Alexis Bélez está lesionado, que no ha regresado JJ Macías, y que Eric Gutiérrez todavía no puede debutar con ellos. Faltándole jugadores muy importantes, Chivas hicieron un partido muy atractivo en la cancha de León. Ganaban uno a cero, les empataron a uno, y después ganaron dos goles por uno. Bien por el Guadalajara. Y sus fanáticos se pueden ilusionar. Les cuento por qué. Y es que fíjese usted, el Guadalajara, es de los equipos que menos tiempo tuvo para hacer pretemporada, porque llegó hasta la final. Paunovic se la jugó con el plantel anterior y con jóvenes de la cantera. Futbolistas del tapatío que ya están lisos para dar el brinco al primer equipo. Y ha conformado una mezcla muy atractiva entre jugadores ya consagrados en primera división y jóvenes que quieren llegar a ser alguien en el máximo circuito. Con el apoyo de Fernando Hierro, que cada día se maneja mejor como director deportivo de Chivas, con el presupuesto que otorga Maury Vergara, y con la dirección técnica de Paunovic, las Chivas van en camino correcto. El Guadalajara está mejor que hace muchos años. Y creo que desde la época de Almeida, las Chivas no andaban tan bien en todos los aspectos de la organización. Y ahora les cae un fichaje como el de Erick Gutiérrez. Maravilloso. Y esperar que JJ regrese con un gran ritmo de fútbol para ser el centro delantero que tanto necesitan las Chivas. Y cuando Alexis Vega esté de regreso, el Guadalajara será todavía más poderoso que el de ayer. Ayer en León jugaron bien y superaron ampliamente al rival. Y miren que León es de los equipos más calificados que hay en el fútbol mexicano. Y en su cancha aún más. Chivas ganó y ganó bien. Ganó con autoridad. Así que Guadalajara sigue ilusionando a su gente. Y no es para menos. Las Chivas están bien. Los jugadores están contentos, están motivados. Están demostrando un gran compromiso de vestir la camiseta del Guadalajara. Mejor arranque imposible para el rebaño sagrado. Mejor arranque imposible para unas Chivas que ilusionan en serio a toda su gente. Felicidades al Guadalajara. Felicidades a Chivas por este gran arranque de torneo ganando en la cancha de León. Así pues, si usted le va a Chivas, ilusiónese. Van a pelear el campeonato otra vez. Amigos de la autopsia, soy André Marín. Fuerte abrazo. Y estamos en contacto. ¡Gracias!